La relación bilateral entre la Policía Nacional de Panamá y nuestra institución tiene una historia de larga data, desarrollada tras la necesidad común de establecer acciones que permitieran abordar la problemática de la criminalidad que afecta a la región. Al servicio de este objetivo recíproco han estado disponibles nuestras capacidades, el trabajo de las personas y también la fuerte convicción y disposición con que permanentemente ambas instituciones han estado disponibles para fortalecer dicha interacción. Gracias por ver el video.